¿Buscas aplicaciones ocultas en tu iPhone? Ya sean juegos, aplicaciones de redes sociales o algo totalmente distinto. En este vídeo le mostraré cómo encontrarlos. Te guiaré paso a paso por el proceso. Así que asegúrate de ver este vídeo hasta el final para entender bien el tutorial. En primer lugar, vamos a ocultar una aplicación. Así que voy a ocultar la aplicación de notas en mi iPhone para ocultarlo. Solo tienes que mantener pulsada la aplicación y, a continuación, pulsar Eliminar aplicación. Pulse Eliminar de la pantalla de inicio. Y ahora que la aplicación se ha ocultado, vamos a encontrarla. Simplemente desliza el dedo por todas las páginas de tus aplicaciones y llegarás a la página de tu biblioteca de aplicaciones. Solo tienes que buscar esa aplicación oculta en tu biblioteca de aplicaciones. Puedes pulsar en la barra de búsqueda de la parte superior para buscar la aplicación y encontrarla. Y si quieres desocultar la aplicación, mantén pulsada la aplicación y luego pulsa Añadir a la pantalla de inicio. También puedes deslizar el dedo hacia abajo en la pantalla de inicio y buscar esa aplicación. Aparecerá y podrás añadirlo a tu pantalla de inicio. Así termina este tutorial. Si tienes alguna pregunta sobre este proceso, házmela llegar en la sección de comentarios. Y si este vídeo te ha ayudado, por favor, dale un gran pulgar hacia arriba y suscríbete a este canal para ver más vídeos tutoriales como este. Muchas gracias por vernos y que tengan un buen día. Gracias.